La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, yo soy el Dr. Fibio y soy un inventor. Nosotros los inventores tenemos la posibilidad de proteger nuestras creaciones. Sí, de veras. ¿Sabes cómo? Una posibilidad es a través de una patente. Sin embargo, hay otros tipos de protección para los modelos de utilidad. Los diseños y hasta para los secretos industriales. ¿Qué? ¿Que no sabes qué son las patentes? Una patente es un instrumento legal que a los inventores nos otorga derechos exclusivos para poder usar la tecnología de cada uno de nuestros inventos. Una patente se otorga siempre y cuando el invento cumpla con tres características. Uno, debe de ser novedad mundial. Dos, debe mostrar actividad inventiva. Es decir, que el invento no sea obvio. Tres, debe tener aplicación industrial. Por ejemplo, yo estoy a punto de patentar un celular con el que podemos ver realidad aumentada. ¡Ojo! No hay que confundir patentes con marcas. Porque hay algunos que sí lo hacen. No es posible patentar una marca. Una patente es un instrumento de inversión que protege nuestros inventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!